El Sharky tiene un corderito, corderito, corderito El Sharky tiene un corderito alegre y juguetón El Sharky tiene un corderito, corderito, corderito El Sharky tiene un corderito alegre y juguetón ¿A dónde el Sharky va a jugar? Va a jugar, va a jugar ¿A dónde el Sharky va a jugar? El corderito está Un día el cole fue con él, fue con él Fue con él un día al cole, fue con él y el perro se encontró A los Sharkys consiguió alegrar, alegrar, alegrar Los Sharkys consiguió alegrar y los hitos saltan Bromearon sin parar, sin parar, sin parar Bromearon sin parar y a Joe no le gustó Ya cansado de buscar, de buscar, de buscar Ya cansado de buscar, su amiga apareció A, B, T, D, E, F, G A, B, T, D, E, F, G P, U, R, C, T, U, V, W, W, X, Y, Z Ahora sé el ABC, lo cantaré X, Z, Y, W, 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 W es de Y Quiere bailar y lo hace genial Quiere bailar y lo hace genial R, D, K, J T, 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 T es de Tigres Sus pies se mueven rápido como el aire Sus pies se mueven rápido como el aire Pero yo Razier R, E, D, O, F, L, S Ram, 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 Ram La S es de So Como la vares lanzalotros al aire Como la vares lanzalotros al aire ABC Muévete, muévete H H H, H es por Hamel La más feliz en la pista de baile La más feliz en la pista de baile P A, A, A P Dos, dos, dos Pingüine empieza por P El saque emperador quiere ser El saque emperador quiere ser El saque emperador quiere ser El saque emperador para solucionar los El saque emperador quiere ser El saque emperador quiere ser Una frisa viva aquí En la Shark Academy Dos frisas viva aquí En la Shark Academy La varita las hace aparecer A Hammer no se las deja ni ver Tres frisas viva aquí En la Shark Academy Hammer quiere una a comer ¡Cuatro! Cuatro fresas viva aquí En la Shark Academy Con la varita harán llover Todas las fresas que quieran comer Cinco fresas viva aquí ¡Seis! Pingüí quiere jugar también ¡Siete, ocho! ¡Nueve y diez! ¡A contar una y otra vez! ¡A dar un apete de la ¡Adiós! 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 ¡ gaslight. ¡Gracias! 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 ¿Necesitas ir al baño? ¡Gracias! Parece que la señora Pipi quiere hacerte una visita. White, creo que necesitas usar un orinal Parece que ese orinal está ocupado Pues ese también está ocupado ¿Qué pasa si ese orinal está ocupado? 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 Navidad, Navidad, Sharky, Navidad, con los Sharky este día hay que celebrar. Preparar la Navidad, prepararlo todo ya, con los Sharky se ayudan y riendo sin parar. Los abuelos a contar, llegó la Navidad, y en el centro ya está el árbol para poder festejar. Navidad, Navidad, Sharky, Navidad, con los Sharky este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, Sharky, Navidad, con los Sharky este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, Sharky, Navidad, con los Sharky este día hay que celebrar. En las bolcas sí está, un detalle nada más, una estrella muy bonita que no es nombre con su ar. Va a quedar fenomenal, las arruinetas pintan ya, está casi acabada, solo hay que recortar. Navidad, Navidad, Sharky, Navidad, con los Sharky este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, con los Sharky este día hay que celebrar. Y con la estrella el árbol coronará, los Sharky son felices porque ya es Navidad. Ya falta muy, muy poco, papá, no está al caer, ponen los calcetines, pingüín, tú también. Navidad, Navidad, Sharky, Navidad, con los Sharky este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, Sharky, Navidad, con los Sharky este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, Arabidad, con los Sharky este día hay que celebrar. ¡Ahhh! 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 ¡Valacidad, Navidad, Navidad, Sol! ¡Valacidad, Navidad! Ahuyentemos a los cuervos, a los cuervos, a los cuervos Ahuyentemos a los cuervos, hagamos un muñeco A pingüín no le gusta nada, no le gusta, no le gusta A pingüín no le gusta nada, hay algo que le falta Tigres te necesitamos, necesitamos, necesitamos Tigres te necesitamos, haz una camiseta Pingüín cree que falta algo, falta algo, falta algo Pingüín cree que falta algo, ¿sabéis que puede ser? Hagámosle un peto largo, un peto largo, un peto largo Hagámosle un peto largo y que no pase frío Pingüín todavía duda, tiene dudas, tiene dudas Pingüín todavía duda, le añaden unas botas White no sabe qué ponerle, qué ponerle, qué ponerle White no sabe qué ponerle, prueba con un sombrero White y James se han rendido, se han rendido, se han rendido White y James se han rendido, la aleta pone pingüín White y James se han rendido, 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 se han rend